Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy y regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Y a lo que rico me lo mueve Y a lo que rico me lo mueve Nunca es de miércoles a jueves Por ti Y a lo que rico me lo mueve Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves Mamá, quiero tenerte siempre aquí Mamá, no te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, yo, chinky, la mame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero